Amor, tiene otra huella y tiene una locura enamorada de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi amor, tiene tu nombre entre brazos Y mi brazo Eso es Tres, dos, y vuelve Pa Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Amigo quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Que locura fue fijarme justo en ti Y su rodilla, listo ya Eso es Si se puede un poquito de duerme Que gracias Tres, dos, vuélvelo al lado Ahí Amigo Y vuelve Y vuelve Eso Y cruzas Eso es Tu boca enredada con la mía Tu piel no me quedó pasando detrás de ti Pero solo es suyo Tres, dos, tres, dos, ya Tres, cuatro, tres, tres Con mis actos de placer Te enseñaré a mi pesado Decídete La, 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 la Tres, patadita Va, tres, dos Epa, suave, ahí vamos subiendo No se me preocupe Señoras y señores Bienvenidos al Parreo Intenso 2020 Pues 2021 Agarren a su pareja por la cintura Oye, porque lo que viene, caro G Está mal hecho, que yo no sé Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pégate a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama Quiero bailar, tú quieres sudar Y pégate a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo sí, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama Lo que yo quiero es besarte Yo papi te lo voy a hacer Casi late mi corazón Si lo que quieres es esperarte Yo no tengo un problema en acercarme y bailarte Te raro Digitón, todos los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tema Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama de comida Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuándo vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te picas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos pican Sin rumbo o mi cintura de abajo Para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas Si ella anima a beber Todos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tema Que me haga fuerte suspirar Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira Na, 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 na Lo que yo quiero es besarte Ya lo viste Lo juro que te acercas y late Mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo un problema en acercarme y bailarte Te raro Digitón, todos los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del tema Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira Na, na, na Hoy quiero bailar Quiero sudar Si pegaste a mí El cuerpo rosado Si yo te digo así Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la niña Te quiero disfrutar Si en la discoteca nos vamos alborotar Si los dos sonidos nos vamos a acariciar No me puedes aguantar No te creas que hoy me voy a acostar No es así No es lo de que tengo Pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis pesos Si me partí No es de esa forma Papi, cógelo easy, easy Cógelo, baby Mujeres Pa' la disco a bailar Ven, demuéstrale a tu man Que te ha quedado Mujeres Pa' la disco a pelear Pero quien no se crea Puede bugar Y como ya expliqué Eso es Fácil Ahí se va sintiendo un poquito Ahí vamos subiendo Márquelo Pa' Márquelo en el hueso Tres Brasso Sin duda Ay, ay, ay Yo sé Que con esta canción Mateo hizo la primera comunión Hasta el bautizo Cuando el hueso me llamaba Suavecito Cuando el amor te asigaba Hey Él llegó diciéndome No sé qué Que yo estoy en la mamá Hoy es noche de infieles Suavecito Que levanten la mano Las infieles de esa noche Vamos Cambiar mi amor Por ti Mi sueño Cámbio Pa' Pa' Él me dijo su malo Tres Por no estar aquí Dos Y no con la tonta fui Alcate así de mí Pa' Y me muero sin tu amor ¿Qué? Ahora siento un dolor Todo solamente Cambio He pedido la ilusión Me ha sacado el corazón Vale Pa' Eso es Y me quedo Pa' Eso es Fácil Tres Dos Último Y atrás Pa' Fácil Pecho de atrás Ahí Ya empezamos a sudar Listo Pa' Tres Dos Pa' Caderita Ojo lado a lado Suave Y girito Va Tres Dos Cambio Pa' Uno Gíralo Cuatro Cinco Seis Siete Zúbalo Pa' Hey Haciendo caderita Oye El médico Zúbalo Es un honor No estará aquí Síguelo Tres Dos Y márquelo Hoy me muero sin tu amor Pa' Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha fallado el corazón Pa' 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 Y lo baila Súbalo Hey Hey Fácil Ay, ay, ay Listo Seguí subiendo Ojo Entre Va Y bailamos A la noche Hey Y bailamos A la noche Pelina Y bailamos A la noche Pelina Tres Hey Tres 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 Dos Tres 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 Dos, pa, entreloj, pa, un, dos, doble, un, dos, doble, ay, eso es, cierro, un, más, último, ay, 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 y lo giro, pa, un, dos, doble, un, dos, doble, sencillo, pa, si quieres mambo pelina, 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 si quieres mambo pelina ¿Quién es la tercera felina? 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 coja, 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 co No lo tienes movido en la cintura, que se de cuenta que es una celosa, mire la celosa que ella dice muchas cosas, y la pecera está puesta para las cosas, por eso con ninguna, porque todo es guerrosa. Si te rima es para usted, para usted, para usted, para usted, lo cruza, a listo. Para si lo vacile, para si leية que el rey pa usted, pa usted, pa usted, con que quiero vacile, vacile. Para si lo vacile, vacile, vacile. Para si lo vacile, vacile. Sué seas en animio, es el esqueleto que hagan en controlado, caminar con mi cabeza. Y el piano duele una siente y el sol duele, que no quiere que lo repiten y vuelva a ser. Lame los brazos, seguido. Mi caerita. Chulo. Chico bonito Ojo Cuatro Cadera Chico 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 Mucho me gusta, mucho me encanta, separen las piernas, pecho, mueva mi pecho, sonríe, nos vamos para Brasil, eso es, 5, 6, 7, 8. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha, vem fazer a maçã, hoje é um dia de sol, alegria é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha rojão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha fruta. Hoy es un día de sol, alegría de cañón, es curtir el verano. Hoy es un día de sol, alegría de cañón, es curtir el verano. Vamos con más hijos, salva, atrás, suave, cañita, pa, 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 pa Puedes hacer con más fuerza, hágalo ¡Pah! ¡Tállalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es! ¡Siempre rico! ¡Nunca hay rico! ¡Liso! ¡Tres y voy! Creo que era así, ¿no? ¡Voy! ¡Tres, dos y adelante! ¡Va! ¡Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti ¡Eso es! ¡Vamos a volcar a los payabales Y aquellos tabanales donde se conocí ¡Y recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando en tantos como son ¡Cambio! ¡Ya pinté aquel árbol del patio ¡Tres, dos! ¡Y voy! ¡Lado a lado! ¡Ay, ay, ay! ¡Tome aire para lo que sigue! ¡Suavecito! ¡Con confianza! ¡Porque allí! ¡Con más confianza! ¡Es donde están todos mis recuerdos ¡Eso es! ¡Voy! ¡Ven! ¡Tres! ¡Dóblelo! ¡Ey! ¡Ven! ¡Fácil! ¡Vamos con los brazos! ¡Va! ¡Va! ¡Más cerca de mí! ¡Y los bailas! ¡Va! ¡Ven a consolarme! ¡Ven a acompañarme! ¡Ven, ven a besarme! ¡Como aquella tarde! ¡Ven a consolarme! ¡Ven a acompañarme! ¡Ven, ven a besarme! ¡Como aquella tarde que estoy allá! ¡Como aquella tarde que me besó! ¡Como aquella siguiente que amaneció! ¡Dézame con la cabeza! ¡Como el siguiente que amaneció! ¡Va! ¡Sueve! ¡Caderita! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Cintura! ¡Y caderita! ¡Va! ¡Ey! ¡Caderita! ¡Va! ¡Suevecito! ¡Pecho! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Tome aire! ¡Suspa tomar aire! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ey! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos sudando! ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo vamos? ¡Comenten! ¡Si vamos bien! ¡Con toda la actitud! ¡Con toda la energía! ¡Listo! ¡Va! ¡Ve! ¡Ey! ¡Siempre serás la niña que me llena el alma! ¡Esa me la pidieron! ¡Dos! 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 ¡Cinco! ¡Ey! 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 ¡eey! Acerca de tu piel y si no debes tocarla No te deseo que no te vas a mirar Por amarte así Por amarte, por amarte, por amarte así Por amarte Te sigo y caminando, ya se acuerda flor Por traer tu huella convertida en sombra Eso de la muerte me negaste un día Yeah, yeah, yeah Bajándole segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mis propias verte Soñando que hace tonto por hacerte mirar Baby, será Será como tú quieres, pero así será Si te quiero esperarte, si te olvides más Te cuidaré culgando de ese sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, es esa es mi cantina Que tanto muere que eso está prohibido Si yo estoy muriendo por estar contigo Por amarte así Por amarte así Sin poderte saltar Sin poderte tocarla No te deseo que no te vas a mirar Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ahí les voy cumpliendo con la música Ay, marquelo Ay, ay, ay Pa Pecho, cadera Pa Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Oye, no sé lo que hacer Mira qué hambre me da Quiero malanca, mamá Oye, quiero malanca No puedo comer Mira qué hambre me da Dame malanca, mamá Oye, quiero malanca Se acabó ya la malanca y no puedo comer Se acabó ya la malanca y no puedo comer Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Oye, qué hambre me da Oye, qué hambre me da No puedo comer Chulo M alot S por Vamos Maracantina Maracantina No puedo comer oh Maracantina No sé lo que hacer No puedo comer Es la mighta Se hambre S por Maracantina Maracantina Me gusta Maracantina 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 Abre, cierre Pecho Pa 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 Pasadita y atrás Pasadita y atrás Subo Pasadita Eso es Más y Tres, dos, adelante Ojo, arriba Vamos Sube y lo baila Eso es Subo Hey 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 Tres, dos Acerca Hey 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 Caderita Lo hice J Amen J Amen J Amen J Amen J Amen J Amen La maraca, la maraca, la maraca, la maraca ¡Cállate! ¡Epa! ¿Cómo vamos? Tomamos agüita ¿Cuéntelo todo? La Pajarita, mi amor ¿Te cogiste a mi marido? ¿Te cogiste a mi marido? Te cogiste a mi marido, te cogiste a mi marido, te cogiste a mi marido Mi marido, 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 mi marido Y por qué tú no me hablas, ponte clara, es que somos enemigas Dime rato, estás comiendo a mi marido, o te lo estás por coger Y por qué tú no me hablas, ponte clara, es que somos enemigas Dime rato, estás comiendo a mi marido, o te lo estás por coger Timarío, 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 Timarío. Esto no es nada, yo lo comparto. Esto da pa' todos y me trae en mi cuarto. Hermanita de leche, tú quieres decir mía. Que tú eres mi padre, esto no lo sabía. Que eres mi dolor, eso no lo sabía. Que tú eres la dura, eso no lo sabía. Que eres la más fea, ya no lo sabía. Que soy la oficial, yo te lo sabía. Ay, haz tu vida ¿Y por qué tú no me hablas? Ponte clara Es que somos enemigas Dime si estás cogiendo a mi marido O te lo estás por coger ¿Y por qué tú no me hablas? Ponte clara Es que somos enemigas Dime si estás cogiendo a mi marido O te lo estás por coger Ay, te estás cogiendo a mi marido Tú sos sospechosa, quizás te lo ha comido Pero si lo encuentro, el gozade en partido Yo soy peligrosa, mató por lo mío O sea, mi dolor, eso no lo sabía Que fuera el ad quero y no LA portá Que era la mamá, pero ya no lo sabía Que esta y lo fluke, así lo sabía Te cogiste a mi marido ¿Te cogiste a mi marido? Te cogiste a mi marido ¿Te cogiste a mi marido? ¿Te cogiste a mi marido? ¿Te cogiste a mi marido? Si salgue Esta es caro, la esquile, more Cuéntalo todo, mientras tanto Yo me voy a sentar a verte de lejos Porque tú no tienes para pagar Ese apartamento La barita, la paú Produciendo Cuéntalo todo, Tiger La fama, mi amor Que hablamos ¡Epa! Ahí se la traje A la que la pidió, ahí se la traje ¡Ey! ¡Ey! ¡Ama! ¡Ey! ¡Pá! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Pasabana! ¡Chivo! ¡Perejito! ¡Pas que suerte la caerita! ¡Ey! ¡Dos! ¡Ey! Mi nombre es Manuel Fertaglia Ustedes me conocen Ahora le traigo un guayo Para que se lo goce El guayo que yo tengo Es como medio loco Te guay a la batata Y te guayo el coco ¿Tú quieres que te guay? ¡Ey! ¡Que yo te guay! 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 ¡Ey! Yo soy te guay De noche y de día Yo me guayo tu hermana Y también a tu tía El guayo que yo tengo Me dio un parón Y solo guayo el todo Si es mujer Quieren que te guay ¡Ey! ¡Que yo te guay! ¡Ey! Quieren que te guay No lo vayas a hacer De batata un dulce Yo te aprieto mi guayo Para que tú lo uses El guayo que yo tengo Me tiene sorprendido Porque hay guay en la playa También guay en el parón ¿Tú quieres que te guay? ¡Ey! ¡Que yo te guay! 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 ¡Ey! Mi guayo es muy famoso Y nunca yo lo sigo Si tú lo quieres ver Vamos pa' sanos Después que te muayas Venga que yo te guay ¿Tú quieres que te guay? Venga que yo te guay ¿Tú quieres que te guay? Venga que yo te guay Venga que yo te guay Venga que yo te guay ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Sensil! ¡No vale! ¡Avante! ¿Y quién? ¡Y la vaga! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para un para la banda! ¡Y maniata! ¡Ja ja ja! ¡Prosquiva! ¡Prosquiva! ¡Ey! 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 ¡Para sabana! ¿Quiénes que te guay? ¡Eh! ¡Que ya te guay! ¡Eh! ¿Quiénes que te guay? ¿Quiénes que te guay? ¡Eh! ¡Que ya te guay! ¿Quiénes que te guay? ¡Venga que ya te guay! Mi guayo no es famoso Y nunca yo lo sigo Si te lo quieres ver, vamos pa' San Vicino Que tengo allá, te juro, no te toco Ya con todo el miedo, y yo te guayo, no te toco ¿Quieres que te guay? 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡Sí, hijo! ¡Eh! ¡Adelante! ¡Viva! ¡Anda la vaca! ¡Eh! ¡Allá va! ¡Ay! ¡Tres! ¡Tres! ¡Una! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Encígame! ¡Ay! ¡Incígame! ¡Ay! ¡Claro, tonto! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos sudando! ¿Cómo vamos? Mucho me gusta, mucho me encanta Si vamos bien ¡Eso! ¡Lado, lado! ¡Oh! ¡Se paren las piernas! ¡Atras! ¡Atras! La burbina, la burbina La burbina, la burbina La burbina La burbina La burbina La burbina ¡Un teló! ¡Un teló! ¡Un teló! Un teló ¡Un teló! ¡Un teló! ¡Un teló! ¡Pes un piso! ¡Pes un piso! ¡Vamos! ¡Policina! ¡Epa! ¡Ay ay ay! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina